Ah y lo que se trinden es bueno y por lo que queremos estar ahí y aunque tanto brazos rectos Los hombros deben de estar a la rueda de seguridad. Arriba. Exactamente, espalda recta. Y empezamos a proceder. La guita parada. Listo, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seguida, en ese momento sale generalmente expulsado el objeto. No, 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 no. Le levantó la cabeza, no hay bronca, vamos a tratar de mejorar el siguiente. No, 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 no. No, 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 no. Tomo la cuerda, hago la gaza, recuérdate, hago la gaza esta. Hago la gaza y tomo la misma cuerda. ¿Ve? No la apusto todavía. Salgo aquí, fíjense aquí donde está. Ahí está el truco. Ahí tiene que bogearse. Yo lo que yo tenía madraso. Muy parecido a los hombros. Mi corazón entero a entregarte Un segundo más de vida para dar Suelten la otra Un segundo más de vida Yo a Dios le pido Si me muero sea de amor Si me enamoro sea de vos Estaba desmayado yo Estás cooperando Estás recuperando Brazo por detrás de nosotros Aquí Brazo izquierdo Ahí lo amarramos